Bien, primero quiero destacar que aquí hay mis espaldas Está un militante de Yucatán, Efraín Calderón Lara, el primero que está de este lado Militante del Frente Auténtico de Trabajo, en aquella región Y junto a él está otro compañero que representa a los trabajadores de la frontera de Estados Unidos Y junto a él está otro compañero también de los iniciadores del Frente Auténtico El trabajo Nicolás Medina, militante en León, Guanajuato Y lo menciono como militante porque desde los inicios del Frente Auténtico del Trabajo Queriéndose o no queriéndose, estamos hablando ya de poco más de 50 años Se le dio en llamar o se le decía que era un sindicalismo cristiano No católico, que era un sindicalismo cristiano O que era un sindicalismo que trataba de enalbolar todo lo que significa el ser humano En el mundo del trabajo, tanto a nivel de su familia, como de su pueblo, como de su ciudad, como de su continente, etc. Y de pronto traía algunas controversias, algunas discusiones Porque se decía que había que definirnos si éramos católicos, si éramos cristianos, si éramos qué cosa Desde siempre mantenimos nuestra idea que éramos sindicalistas, trabajadores Y que la gran mayoría, no todos, pues de alguna manera ejercían por su puente y riesgo Los principios del cristianismo, la bondad, la verdad, la lucha por la justicia Todo lo que tenía que ver con el bien de los seres humanos Y desde luego que estábamos en contra de todo aquello que significaba explotación Malos tratos a los trabajadores del campo porque en aquellos tiempos era una cosa terrible Se hablaba de los agraristas, se hablaba de los campesinos, se hablaba de los ejidatarios Pero como que no había claridad de lo que estábamos hablando Se hablaba de los gobiernos de aquel entonces Yo me acuerdo de Lázaro Cárdena, que era un gobernador que de alguna manera había apoyado O apoyó a los trabajadores del campo, particularmente a los que producían los bienes de la tierra O ahí explicó, etcétera, etcétera, etcétera Así pues, de alguna manera, con todas esas controversias y todas esas tareas Nos propusimos primero formar equipos de trabajo Equipos de trabajo donde coincidiéramos unos con otros ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era el papel? ¿A qué le íbamos a tirar? Y parece como que fuimos descubriendo algo que no se mencionaba mucho ¿Cuál es el plan de trabajo? No se trata de andar por aquí platicando con los trabajadores o trabajadoras Por allá en la fábrica, por acá en la calle, de estar platicando con ellos ¿Cuál es el plan de trabajo? Paso número uno Tenemos que diseñar un plan de trabajo para los trabajadores de acuerdo a la industria De acuerdo al tipo de servicio De acuerdo a las tareas que desarrolla en algunas plantas Por ejemplo, los compañeros perro-barrileeros que fueron nuestros primeros Guías, por decirlo así Nos tocó precisamente aquí en este rumbo, en estos rumbos Pues platicar, estar con los compañeros perro-barrileeros Y como un hecho histórico, los perro-barrileeros jubilados todavía se reúnen aquí Es una, pues no sé, un gusto, un querer, una definición Aquí está, los perro-barrileeros Y de alguna manera pues fuimos entendiendo que teníamos que capacitarnos Había que capacitar, decíamos ¿Cómo capacitar? Pues si ya, pero sabemos la ley y es que bien Pues qué más nos pasa, no Tenemos que capacitarnos en todo lo que significa el mundo del trabajo La ley federal del trabajo, por ejemplo ¿Quién la conoce? ¿Quién sabe de qué se trata? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de un contrato colectivo de trabajo? ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a un salario mínimo? ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a las horas extras? En fin, todo el vocabulario, todo el vocabulario que se utiliza Y se seguirá utilizando prácticamente hasta que exista El último de los trabajadores en el universo Entonces, por ahí fuimos armando los equipos de capacitación Que creo yo, que fue uno de los mejores aportes Que hemos logrado en estos 40, 50 años Que cada una o cada uno, cada una de las trabajadoras Cada uno de los trabajadores Haya asumido el compromiso De dedicarle un tiempo primero a estudiar Si vamos a hablar sobre la ley federal del trabajo ¿Cuál va a ser el tema? Va a ser la jornada de trabajo Va a ser la organización, va a ser el sindicato Va a ser la obra extra Va a ser el tipo de salud El tipo de seguridad social ¿De qué vamos a hablar? Y a pesar de nuestros escasos conocimientos En todas esas tesis En todas esas profesiones y especialidades Logramos armar equipos de trabajo Es realizar los talleres de trabajo Para concretar más todavía Mañana tenemos un taller de trabajo Sobre la situación económica de los trabajadores Sobre los tratados de libre comercio En el mercado general Industria, el automóvil, mercado, etc. Vamos a discutir la temática pues De los trabajadores El contrato colectivo El salario Los sindicatos, etc. Yo destacaría tres cuestiones Que aunque repita algunas cosas La idea que nos dimos De un sindicalismo cristiano Que tiene más de humanista que de religioso Qué curioso Más humanista que religioso Hombres y mujeres Y que no tuvimos ningún problema Sino al contrario Un buen número de sacerdotes Estuvieron de acuerdo Con apoyarnos en las tesis En el cómo En el cuándo, etc. Fue uno de los principales logros Uno de nuestros logros También hay que decirlo Son los talleres La formación La capacitación Compañeras y compañeros Que algunos Hay que decirlo Todavía no terminamos La primera Pero bueno Ahí andamos Todos este De alguna manera Estuvimos en la escuela Unos llegamos hasta el tercer año Otros nada más Pasamos Y otros más que todavía Continuamos En la escuela En la profesión En la actividad Que fue Yo creo Uno de nuestros Logros mayores aún Porque eso Nos enseñó Que teníamos que decirle La verdad El cómo El cuándo A las trabajadoras Y a los trabajadores De qué se trataba Cuando se hablaba De sindicatos blancos Que no es lo mismo Que no es lo mismo Que sindicatos chacos Que no es lo mismo Que sindicatos independientes Que no es lo mismo Que sindicatos democráticos Etcétera, etcétera Y a través En las oficinas En las oficinas En el Frente Auténtico del Trabajo En la vida En la vida de los gremios En la vida pues De los sindicalistas democráticos Nos tocó estar Enfrentito En la matanza del Tlantelago Aquel año de 1968 Que se inventó Que los estudiantes Iban a matar Al candidato De la República Y que algunos Miembros del PAC Estaban En esa maniobra Para desaparecer Al candidato A la presidencia De la República En aquel entonces Afortunadamente Nosotros nada más Fuimos detenidos Nos llevaron Fueron presos Prácticamente No sabemos A tres compañeros Compañero El sector campesino Un compañero Del sector Urbano Popular Y a mí Nos llevaron Para Que informáramos Donde iba a ser La matanza Del próximo Candidato Del presidente De la República Nosotros Simplemente dijimos Que no estamos Enterados Enterados De eso Ustedes saben Ustedes saben Dónde tienen Las armas Tienen plazo Hasta las seis De la mañana Si no responden Correctamente Como dejan De responder Serán ejecutados Como los que acaban De haber Ejecutado Ejecutado Allí En la plaza De la telorco Afortunadamente Algo pasó Alguien Nos pasó El tip Por ahí Que había Una llamada De nuestra Organización Sindical En los Estados Unidos Y en Europa Y en Europa Porque fue Cuando nos dieron Descubrir Que nosotros Somos afiliados Somos aliados A las organizaciones De trabajadores Más importantes Tanto de Estados Unidos Como de Europa Incluso de Egipto En fin De varias organizaciones Y fue algo Que para nosotros Pasó de noche Tenemos sospechas De que un compañero Conocido Conocido nuestro O el que les dio El pitazo Que no pueden A meter las patas Con nosotros Porque se iba a desear Un grocón internacional De aquel vuelo Eso sirvió Eso lo supimos Después Desde luego Sirvió Para que le dijeran Órale Esos tres Que trajimos Ya los vamos A regresar A los Estados Y Chito No la voy a nacer De tos Porque ya Los tenemos en la lista Bueno De ese tipo De cuestiones Pues se nos presentan O se nos han presentado Aurelia Ropata A mi no me gusta Hablar de ello Pero A veces estoy Ahí obligado Nos llevan De la cárcel No detienen Porque tenemos Una manifestación O bien Detienen Otros compañeros Porque Hagan Otra manifestación Cierran El negocio Quiebran Un invento Quiebran Una quiebra De fábrica Un invento Que hacen Corren Trabajadores Bajan Los salarios Etcétera Y bueno Así son Estas cosas Y ahí La dejo Para Otra Asesión La dejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.